Buenos días, señores jurados. Mi nombre es Ashley Princesa Canawiri Yabar. Tengo cuatro años. Estudio en Jardín 263, en Cascapampa. Hoy día voy a hacer una poema para mi pachamama. ¡Fuerte! ¡Ay, qué linda eres pachamama! Tienes árboles, cerros y montañas. En tu chakra haces crecer los productos para comer. Pachamama, tú me proteges de coronavirus y de las heladas. Y de tus hierbas, curanderitas y sus ricos alimentos de tu tierra. Por eso te cuidaré, mi linda pachamama. Gracias.